Soy Sophie Schaub y esto es Aquí Estaré. Todo aquello que vivimos no se queda atrás, late sin parar y sigue estando acá y el miedo que sentimos no se esfuma, pero hay que confiar y dar el paso. Debo abrir el corazón y desarmar lo conocido, lo que ha dolido para poder volar, debo dudar para sanar, debo romperme en mil pedazos. Háblame, búscame, siénteme, quiéreme, aquí estaré. En algún lugar del punto de esta conexión, queriendo entrar en tu mundo. Respetar este momento, traerá paz y siempre habrá lugar para una tregua. Verme un poco más adentro en mi oscuridad y poder soltar lo que me frena. Abrir el corazón y perdonar lo que ha dolido, que está escondido para poder amar. Debo saltar la página para sanar, debo romperme en mil pedazos. Por eso, háblame, búscame, quiéreme, siénteme, aquí estaré. En algún lugar del punto de esta conexión. Queriendo entrar en tu mundo. Háblame, búscame, búscame, siénteme, siénteme, quiéreme, aquí estaré. Ven en algún lugar del punto de esta conexión. Queriendo entrar en tu mundo. Todo aquello que vivimos no se queda atrás. Ven en algún lugar. Gracias por ver el video.